Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo? Un saludo cordial para todos nuestros seguidores y bienvenidos a la información más reciente. Quédate con la mejor información del momento. Se conoce que ha terminado hace pocas horas nuevamente en Turquía. El movimiento se ha sentido en Siria y en Libia. China sanciona a empresas del norte y aumenta gradualmente las tensiones con Joe, luego de lo suscitado con el aeroestático del gigante asiático. Biden dice que no se disculpará con China por lo sucedido con su globo en el cielo norteamericano. Todavía no sabemos la naturaleza exacta de estos tres objetos, pero nada en este momento sugiere que tengan que ver con el nudo de espionaje de China o que sean unidades de espionaje de otros países. La evaluación actual es que pueden ser globos asociados con empresas privadas, entidades recreativas o de investigación. Hay nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está el contexto de las noticias. Quédate conectado con las noticias de hoy. Ha vuelto nuevamente a terminar hace poco en Turquía. Según los datos preliminares de las autoridades, se conoce que el sismo es de 5,2 en la escala de Richter y su epicentro fue en la provincia de Turca, de Hatay, a 19 kilómetros de la ciudad de Uzumbak, según los datos que está entregando el servicio geológico del país del norte. El movimiento terrorífico tuvo una profundidad de 10 kilómetros y ha derrumbado edificios que previamente habían salido dañados con los terremotos anteriores. Se ha sentido en el noreste de Siria y en el Líbano. Recuerden que en estos momentos se llevan a cabo misiones de búsqueda y también de remoción de escombros de los daños y de las afectaciones que se produjeron por los terremotos acaecidos en Siria y en Turquía. La región de Hatay es una de las provincias más afectadas por el terremoto del 6 de febrero, en el que 36,187 personas perdieron la vida. El gobernador de Hatay, Randy Dogan, declaró que no recibieron ningún reporte de afectaciones tras el reciente terremoto y que no han informado eventos adversos, incluidos edificios dañados. Mas dijo que están continuando escaneando todo el campo, dijo el funcionario a los medios locales. Otra de las noticias no menos importantes del día tiene que ver con China. Y esto ha sido objeto de muchos debates en las redes. Escuchen bien porque China ha sancionado a dos de las poderosas empresas militares de los Estados Unidos por vender equipos y armas a Taiwán. Se habla que son Luke and Martin y Raythe. Ojo por ojo, ambas empresas del norte, las mencionadas, pasarán a una lista de entidades que según el gobierno de Xi Jinping no son confiables, que a partir de la fecha del decreto tienen prohibido importar bienes a China o realizar cualquier tipo de inversiones en el país de Xi Jinping, tal cual como lo anunció el Ministerio de Comercio. No es la primera vez que el país del dragón rojo realiza este tipo de sanciones, pues ya habían hecho un contrato por el valor de más de 100 mil millones de dólares entre el norte y la isla de Taiwán. Y todo esto se da, como lo decimos, en medio de las tensiones que hay entre el gigante asiático y el país que maneja Joe Biden por los apoyos militares a la isla. Y esto porque sencillamente dice Xi Jinping que socava ampliamente los intereses del país y de su propia seguridad y afecta en sobremanera las relaciones entre el gigante asiático y el país norteamericano. El presidente en Washington primero dijo que el primer globo derribado era parte de un programa que servía para ir a su país. Luego dijeron que podrían ser de procedencia extraterrestre, que luego el mismo Departamento de la Defensa expresó que no tenían indicios de que los globos tenían esta procedencia extraterrestre. Y pues bueno, en las últimas horas el presidente Joe habló y dejó en firme que no va a disculparse por haber derribado el aerostático en su costa y que pertenecía al gobierno de Xi Jinping. Cito las palabras que dijo en las últimas horas el presidente Joe Biden. Todavía no sabemos exactamente qué eran aquellos tres objetos, pero nada en estos momentos sugiere que estuvieran relacionados con el programa de globos de China o que fueran vehículos de vigilancia de cualquier otro país, dijo el mandatario en rueda de prensa. Esto fue lo que dijo en las últimas horas el presidente Joe Biden. Todavía no sabemos la naturaleza exacta de estos tres objetos, pero nada en este momento sugiere que tengan que ver con el globo de espionaje de China o que sean unidades de espionaje de otros países. La evaluación actual es que pueden ser globos asociados con empresas privadas, entidades recreativas o de investigación. Bueno, y en las últimas horas se conocen de nuevos informes entregados por el Ministerio de la Defensa de la Federación. En el área de la ciudad de Poltava fue destruido un depósito de combustible y lubricantes para el equipamiento militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron un helicóptero Mi-8 de la Fuerza Aérea de Ucrania cerca de la localidad de Darashovka en la provincia de Kharkov. Además, durante el último día se interceptaron cuatro lanzacohetes múltiples Haimars. Se sabe que se han producido duros combates en el área de Bakhmut, así como se reportan fuertes enfrentamientos en las áreas rusas anexionadas y también en el Donetsk. En las últimas horas se produce el intercambio de prisioneros de guerra entre el ejército de Rusia y el ejército de Ucrania. De otro lado, amigos de Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo, presten oído. El director del grupo de asalto, estamos hablando de los Wagner, Jeb Ben y Prigozin, en las últimas horas ha enviado mensaje claro sobre cómo está la situación en Bakhmut y contrario a lo que en muchos portales o canales se dice que ya está cerca de caer este asentamiento, el director de los Wagner, grupo privado que colabora con la Federación para la captura de esta zona y de muchas otras en Ucrania para Moscú, dijo recientemente que Bakhmut no caerá antes de marzo o abril y criticó al gobierno de Putin diciendo que existe ahora una monstruosa burocracia militar que ralentiza las operaciones en todo el país y en un video que ha posteado en su red social ha dicho que necesitan cortar todas las rutas de abastecimiento para la SAFU en el este de Ucrania. De otro lado, en otro artículo, esta vez en el diario El Davo, Avia.pro dice que el responsable de los Wagner, estamos hablando de Jeff Benny Prigusin, ha dicho que el envío de equipos desde Occidente pueden cambiar las condiciones en Bakhmut y esto es uno de los factores principales de la ralentización de la toma de este asentamiento. Se habla que las cosas pueden ser tan difíciles que podrían alargarse un poco más los planes de la Federación para avanzar en este asentamiento en Bakhmut, así como en Arteomox. Claro que en Arteomox ya hablaron recientemente de que las alturas ya las viene controlando las tropas rusas. Tras la llegada de los suministros occidentales, como le decimos, Jeff Benny Prigusin dice que pues las cosas se van a poner difíciles, por lo pronto la Federación aprieta poco a poco y Ucrania sigue resistiendo la contraofensiva. En las últimas horas se ha conocido que Rusia ha diseñado un sistema de inteligencia con rayos láser de largo alcance, dice el informe por parte del diario Slav. Sputnik, el dispositivo es capaz de detectar a una persona y designarla como objetivo a distancia de hasta 18 kilómetros. Un moderno sistema de inteligencia capaz de detectar al personal enemigo a distancia récord por medio de rayos láser fue diseñado por Rusia. Comunicó una fuente en la industria militar Ariano Bostig. El láser se apunta, se refleja, vuelve y se registra. Identifica a una persona a una distancia de hasta 18 kilómetros, detalló el interlocutor de la agencia. Este sistema de inteligencia de detección y designación de objetivos sostuvo fue desarrollado en base a las soluciones encontradas durante la creación y el uso del sistema óptico electrónico portátil Ironilla en el nuevo dispositivo que ha sido aumentado en algunas capacidades y ampliadas en las áreas del uso. Las primeras unidades del sistema Ironilla llegaron a las fuerzas especiales de la Federación desde el 2015 y el dispositivo cuenta con tres objetivos, el de la cámara de video, el visor térmico y el de un telemetro láser. El sistema les permite a los efectivos de inteligencia sondear el terreno a distancias de hasta 10 kilómetros a plena luz del día o en la oscuridad. En diciembre se dio a conocer que el Ejército de la Federación emplea el sistema óptico electrónico para apuntar y registrar los impactos en el conflicto con Ucrania cerca de la localidad de Kupiangs en la región de Kharkov.